¿Qué tal mis amigos? ¿Qué están? ¿Cómo están? Una vez más, miren, aquí andamos en lo que nos gusta, la pesca. Pues, aprovechando el día, aquí una escapadita nos pegamos. Y pues este video es para pasarles, pues, hay unas recopilaciones de unas capturas de unos robalos. Una reciente y otras dos, pues ya tienen su tiempecito. Son tres videos muy buenos, uno al lado de mi compa Fausto Gutiérrez, que es una gran liberación, es una buena captura, una gran liberación que hizo mi compa Fausto Gutiérrez del Tata Bay. Y otra con el señor Ulises López Pesca, ahí varios ya me han visto pescando con él. También tiene una buena captura y su servidor, pues, un robalo, el más reciente. Al lado de mi señor padre, aquí en el estero que ando ahorita, tuve la fortuna de jalar un muy buen robalo, la verdad, un muy buen ataque. Y pues quiero darles esta recopilación de robalos para que se den una idea más o menos de cómo jalan, cómo nos emocionamos en este rollo de la pesca. Y cuando sale un animalito de esos, pues es un trofeo, ¿no? Y pues ahí les agradecería mucho, se suscriban al canal, me sigan para más aventuras, para más vivencias y pues no queda más que decirles que gracias. Y pues suscríbanse al canal y apoyen también aquí al señor Misael Esparza, de Casa y Pesca a los vecinos, que aquí lo traigo, miren, vean nomás. Saludos Misael Esparza, mi compa Jared, de allá, el buen amigo Jared. Saludos raza. Entonces, pues venimos a echarnos una escapadita y pues ahí estamos. Anda, velo, 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 velo. Espargo, espargo. No, robarlo, robarlo, robarlo. Pinche robarlo culero. Te toreó todo el camino, eh. Ahí viene el capi. Ahí anda. No se lo quites, capi. Espargo, espargo. No, robarlo. No, robarlo, güey. Es un robarón, capi. Hijo de eso. Uf, el ajo. Se vino y panseó como tres veces. No, no se vio. Bien dijiste, lo ganas coletea. Sí, lo coleteo. ¿Tú no viste el primer golpe? No, el primero no lo vi. Ya cuando venía es que se le daba la vuelta. Mira, ahí anda. ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Andan varios, güey! ¡Aquí hay la vuelta! ¡No me da huello! 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 ¡Anda! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Rúbalo, arrúbalo, arrúbalo! ¡Vamos ahí! ¡Rúbalo, agarra de aquí! ¡Buen, espérenlo rápido! ¡Rábalo, arrúbalo! ¡Saca el coletano, saca el coletano! ¡Andan varios, güey! ¡No, no, no la metas todavía! ¡Espera! ¡Vámonos ahí! ¡Vamos a la vuelta! ¡Ella era tronchera piola! ¡Venga, sube! ¡Andan, güey! ¡No, los que se nos fueron tan más grandes! ¡Venga, sube! ¡No, los que se nos fueron tan más grandes! ¡Eso es robalo! ¡Tírale, tírale! ¿Le tiraste? ¡Sí! ¡Están comiendo los desgraciados! ¡Allá está adentro! ¡Y la tía agarré uno! ¡Y uno bueno, eh! ¡Te dije que era robalo, pa! ¡Te dije! ¡Te dije que era robalo! ¡Y no traemos nada, pa! ¡Ponte el guante, pa! ¡No, no se ve! ¡Eh, bueno! ¡Eso lo voy yo! ¡Te dije que era robalo! ¡Un buen robalito! ¡Ahí está, mira! ¡Te dije que iba a robalo! ¡Sí, pero me ocupo que deje la caña! ¡Ya lo tengo aquí bollado, ya lo tengo bollado, ya lo tengo bollado! ¡Ya lo tengo bollado, ya lo tengo bollado! ¡Ahora lo de la caña! ¡Ahí, mira! ¡Uh, uh, uh! ¡Te dije que no! ¡No! ¡Ahí, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te dije! ¡Que no se pegue la atarraya! ¡Que no se pegue la atarraya! ¡Ya, me va! ¡No, porque ahorita! ¡Oh, te dije que había robalos aquí, papá! ¡No, pues ya sabía yo! ¡Uy, qué tonjizo! ¡Miren! ¡No más! ¡Qué animal acaba de agarrar! ¡Mira, Daniel! ¡Los robalitos que nos acabamos de machacar! ¡Vean nomás! ¡Qué chulada, señores! ¡Chulada del mar! ¡Sí, tabla! ¡No, venía bien! ¡Venía bien agarrado, güey! ¡Eh! ¡Ahí nomás! ¡Los robalitos! ¡Kilo y medio! ¡Fácil, Kilo y medio! ¡No, no, no! ¡Vamos, pues! ¡No sé qué! ¡No, no, no! ¡Vete a la chingada! ¡Qué mamá me le he querido verga! ¡Sácalo, sácalo! ¡Qué robalones! ¡No, no, no! ¡Venga, tú, güey! ¡Uy! ¡No lo estoy grabando, polio! ¡La cámara, la cámara! ¡Ah, ya lo puse! ¡Vamos viendo! ¡Fausto Gutiérrez! ¡Uy! ¡Los que le gustan al señor! ¡Iy! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué chulada, compa! ¡La neta! ¡Qué chulada! ¡Vente, vente, 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 por acá! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Que no brinque! ¡Por lo que no quiero, que no brinque! ¡Los que no brinque! ¡Deja lo que se canse el puto! ¡Deja lo que se canse! ¡Ay, qué bonito se ve en el agua eso! ¡Qué bonito! No, 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 déjalo que se canse Por así, por así Ahí se chingó Ahí se chingó Y cómo no No, no, ahí está, más o menos Qué perro, compa, la neta Se la rifó, la neta Qué animal, eh Hombre, güey, qué robalo ¿La pones en kilos o la pones en libras? En kilos Hombre, compa Qué chingón Hombre, mira el robalo Más o menos está el mío, güey Así como menos de pelo Venga, tu madre Qué chingón ¿Dónde están las pinzas? Ahí están Para el tonen, para para el tonen Dale la información ¿Cómo no? Ya, ya, ya Ya no, no, es que están muy tornados Ah, la verga Que sigan lo quemado Arviendo, la verga Vean nomás Qué lindo animalote Qué bárbaro Es una belleza esto ¿Cuánto te gusta mi amigo Canelo? Seis kilos Fácil Queridísimo amigo Canelo Mi amigo Oscar Y nuestro amigo Diego El Diego Ok, volvemos a acá Vean nomás Gran equipo Gracias mi viejito hermoso Vean nomás Qué belleza Qué robalote cabrón La neta Discúlpenme pero FG está Incontenible Lemblando la neta Porque Esto es Implacable la verdad Es un hermoso robalo La verdad No, no, no Ni le métala Ni te confíes Porque esto te ve Aquí está Todo se prestó Todo se dio La verdad Una excelente captura Y dijiste Este va a agarrar un robalón Una excelente captura Ay, güey Mira nomás Qué hermoso Limpiado Bellísimo animalón Bellísimo Muy sano Muy sano Hooket on Jesus Señores Hooket on Jesus Customizado Ahorita la giro traigo A la báscula Rápidamente Lúcemelo Lúcemelo ahí Porque vamos a hacer algo Muy espectacular Señores Una vez más Fausto Gutiérrez Demostrando que es cabrón Pa Esto que se llama pesca Señores Algo muy hermoso En compañía de todos nosotros Señores Es un robalo hermoso Qué hermoso trofeo Mira nomás Gata Mira nomás No, pero no lo pueden agarrar No lo pueden agarrar Quiere irse para el agua Sí Pero bueno Aquí está Aquí está el robalón Aquí está el robalito ¿Cuánto te gusta Canelo? Amigo mío Seis kilos Pasaditos Seis kilos y por ahí Vamos a hacer Lo vamos a pesar Qué bonito La verdad Qué belleza La naturaleza Qué hermoso lugar Qué hermoso escenario La verdad Está Fantástico Esto Maravilloso No lo quiero lastimar No lo quiero lastimar Por ningún motivo Le estoy tocando las agallas No quisiera hacerlo Ayúdame amigo A pesarlo Sí Aquí está La mata mentiras Pónsela La mata mentiras Vamos a congelar el peso Vamos a congelarlo Sí Porque después Ahí está Sol Ahí va para arriba Va para arriba Va para arriba Cuánto tenemos Cuánto tenemos Amigo Cuánto tenemos Por ahí Marca 4.85 4.85 A ver Ponlo controlando Para acá Un poquito Ahí está Deja que Deja que Deja que Ahí está Así Así es 5 kilos Ponlo Ponlo para acá Controlando Métela un poquito Métela un poquito Así Para que le pegue el sol Ahí está Ahí se alcanza de él Sí Se alcanza de él Es un robalito Muy sano De 5 kilos 5 kilos Chulada de animal Amigos Chulada de animal Qué animalote La verdad Tan bonito Bien sano Un animalito De 5 kilos Muy bello Mis queridos amigos Hace un par de días Estuvimos por acá Y dije Yo necesito Sacarme la espina Porque me echaron Para la cola Y no podía pescar Muy bien Más sin embargo Tuvimos muy Muy buenas pescas Y dije Me levanté Pensando Y dándole Gracias a Dios Por tener la oportunidad De poder venir A convivir A practicar La pesca Sin más ni menos Con este excelente Grupo de amigos Oscar Diego Que ya sacó Sus dos parguitos Ahorita Queridísimo amigo De toda la vida Canelo Mira Canelo No está igual Como el que tú sacaste Pero sin embargo Es un excelente Profeo Pero no más chingones Esto Vamos a liberar Porque esto Tiene que ser Es un hermoso animal Excelente Es un hermoso animal Excelente Lo vuelves a ver Felicismo Felicismo Vamos a hacer chuletas ¿Oíste? Ya agarró el rollo Si me escuchó Eh Vamos a hacer chuletas Cabrón Nomás no te pone abusado Que bonito estás La verdad Eres un ejemplar Digno de Ven nomás Ven nomás Que barba No te quiebre Porque voy por ti Nomás enseña la panza ¿Viste? Ven nomás Ven nomás Ven nomás Ven Este Está encansado Está bien puteado Que regalo de la naturaleza Que barba Ven 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 Me siento mucho gratis Por permitirme estar aquí Por tener la oportunidad De conmigo Vámonos Sí Se va Se va Se va Se va Listo Listo No pasó nada Nosotros nos llegamos Un excelente trofeo Ojalá y todo el tiempo Sea de manera responsable La pesca A ver nomás Allá está Saludándonos Cuidándonos Gracias Amigo Gracias a ti Por regalarnos este momento Mi querido Canelo y yo Aquí vamos a seguir pescando Gracias ¿Quién sigue? Con él lo que sigue Y vamos por más todavía Woo